Voy a hacer una factorización de polinomios cuando hay un número delante, que es el que le suele complicar a la gente. Hicimos uno que no me acuerdo que pasaba que no salía. Espero que no sea este. Espero que no sea este, porque no nos podemos tirar aquí hasta mañana. ¿Seguro? Creo que sí, eh. Creo que sí, mirálo. Mirálo. No importa. No estoy seguro, pero creo que es esto, porque me acuerdo que acababa en 60. Factorización de polinomios line con Wolfram Alpha. Ah, eso no pienso que hace. Porque te hace lo que tú le digas. Amigo, ¿qué le pones? Tú le pones factor lo que tú quieres y te lo hace. ¿Qué le pones factor lo que tú quieres y te lo hace? No, yo no. Yo siempre lo hago todo a pelo. No soy como otro. No, no soy como otro que hace en vídeo. Claro, tienen el problema preparado. Lo han hecho 20 veces. Y así, claro, así también lo hago yo, guapi. Aquí, ¿cómo se escribe 2x³? Sería 2x elevado a 3 menos 7x elevado a 2 más 19x más 60. No, no da. ¿Has visto cómo era? Irreducible factorización. ¿Has visto cómo era? Bueno, vamos a poner otro que dice que pueda factorizar, porque si no, no vamos a morir. 4x elevado a 4 más 4x elevado a 3 menos 3x elevado a 2 menos 4x menos 1. Esto es una ayuda. No, 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 no. Este. Ahí te tiene que ir menos el B. Todo lo que nos tiene que dar solución. No me acuerdo yo. El B no lo pongo que no tiene solución. Este sí, venga. Pues entonces vamos a este. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que claro, nos vamos a ir aquí media hora haciendo una factorización para que luego no salga. Es que este es el más difícil que os pueden poner porque tiene un numerito delante. Y el numerito delante. Sí, el numerito delante. 9x cuartos. Ese numerito lo cambia todo. Ese numerito que hay que tenerlo en cuenta al final. O sea, tú vas factorizando normal y al final te sale una cosa y con ese numerito tú lo arreglas fácilmente. Lo primero que hay que hacer es sacar factor común. Este no tiene factor común. Entonces directamente pasa Ruffini. Y para ahorrar tiempo, porque es muy tarde. Esto es... Hay que probar con el 1 y con el 3. Va a un 9. 1 por 9, 9. Menos 36 más 9, menos 27. 1 por menos 27, menos 27. Menos 1. 1 por menos 1. Menos 1, 3. 1 por 3, 3. Menos 3, 0. Y luego el otro, el 3. Pruebo con el 3, baja en 9. 3 por 9, 27. 0, 0, menos 1, menos 3, 0. Y aquí queda algo tan bonito como 9x cuadrado menos 1 igual a 0. Que queda x cuadrado igual a un noveno. Y tiene dos soluciones. x igual a un tercio, raíz de 9 es 3. Y x igual a menos un tercio. Entonces, claro, tú dices, vale, cojo las raíces y las pongo. x menos 1. Por x menos 3. Por x menos un tercio. Por x más un tercio. Pero si tú multiplicas eso, no da lo de arriba. Entonces tú te coges el numerito este, el 9, que es fundamental. Y el 9 este, hay que multiplicarlo todo por ese 9. Hay que poner 9s delante, Quillo. Delante de todo. Sí. Pero además hay que hacer otra cosa, para que quede bonito. Ustedes fijaron que queda un tercio y un tercio. Eso está feísimo. Entonces yo voy a factorizar el 9. No, tú no lo puedes quitar. Y voy a expresarlo como un 3 aquí delante de este factor. Y otro 3, es el mismo 9. Lo que pasa es que voy a poner 3 por 3. Delante de este factor. Y ahora estos 12 me quedan igual. Pero este lo multiplico. 3 por x, 3x y 3 por menos un tercio, menos 1. Y queda mucho más bonito. 3 por x, 3x y 3x más un tercio, 1. Esto sí es la factorización del polinomio. Precioso. Con el Wolfram Alpha y todo. Con el Wolfram Alpha y todo.